hola amigas y amigos cómo están gracias por haberle dado play a este vídeo en verdad me da mucho gusto que me puedan acompañar en este vídeo les voy a compartir unas lindas ideas para decorar su mesa de centro para este mes de san valentín son ideas lindas y sencillas así que vamos a comenzar idea número uno para esta idea voy a ocupar esta linda charola que la compré hace un tiempo en copel la verdad es que me ha sido muy práctica y la he colocado en varias de mis decoraciones aquí lo que hice fue colocar este lindo florero en color blanco con estas margaritas moteadas en color blanco con rosa a un lado colocaré este candelabro que es de copel y le puse estas lindas velas que ya las tengo de hace tiempo la verdad se ven un poco desgastadas pero aún me sirven aquí en la parte de enfrente para darle ese lindo detalle de san valentín voy a colocar esta palabra que dice love y a un lado este corazón en color rosa y como la mesa es de dos niveles en la parte de abajo colocaré esta hoja en color dorado que lo hace ver muy elegante y ya por último voy a encender las velas para darle ese toque romántico para este mes de san valentín como ven es una idea muy sencilla pero bonita a la vez estas son simplemente ideas pero ustedes las pueden recrear de acuerdo a su estilo y a su gusto idea número 2 para esta segunda idea voy a colocar en la parte de el centro de la mesa de centro esta base que es un vidrio y me servirá como charola para colocar este lindo florero que estuve armando y miren la verdad es que me encantó cómo es que se ve siento que es un florero que le da ese toque romántico de acuerdo a este mes a un lado voy a poner este candelabro estos son de vidrio estos ya también tienen tiempo que los compré y pues como les digo para darle ese toque romántico ahora voy a colocar estas velas en color rojo y pues así voy a dejar esta parte de arriba no quiero sobrecargar la que quiero que se vea algo bonito y romántico en la parte de abajo estaré poniendo esta es una maceta de vidrio también ya la tengo desde hace tiempo y les cuento es la primera vez que la voy a colocar no la he puesto en ninguna de mis decoraciones y para darle ese toque romántico estaré colocando estos corazones en color rojo y así es como va a quedar esta linda idea que les parece a mí me encantó idea número 3 para esta tercera idea voy a poner esta charola que tiene los bordes dorados esta también ya la tengo desde hace tiempo y aquí en ella voy a colocar este lindo florero con estas margaritas en color rosa y blanco y aquí lo que le estuve poniendo fue este lindo moño para darle ese estilo coquet que se está usando ahora voy a colocar esta linda copa que la compré hace poco en prichos la verdad esta idea me encanta cómo queda esta copa la voy a utilizar como candelabro y aquí en ella voy a poner este portabelas y por último colocaré esta vela que es de pilas la verdad se me hace una idea muy bonita y para darle ese pequeño toque de san valentín voy a colocar este lindo corazón en color rosa y en la parte de abajo voy a colocar nuevamente esta palabra que dice love y así es como dejé esta linda y tierna decoración idea número 4 para para esta cuarta idea voy a volver a utilizar la charola en color dorado esta me ha sido muy funcional aquí quiero hacer una decoración elegante así que en este florero en color dorado coloqué estos lindos tulipanes en color fuchsia la verdad también se me hace muy bonito muy romántico para este mes y a un lado puse estas velas que son de pilas y para darle ese pequeño toque voy a colocar este pequeño letrero que también dice la palabra love y en la parte de abajo colocaré esta linda manzana en color dorado y así es como voy a dejar esta siguiente decoración idea número 5 para esta última idea voy a volver a utilizar este vidrio que me servirá como base para colocar este florero en color blanco este es chaparrito pero la verdad también es una decoración tierna aquí en él estuve colocando estas rosas y a los costados voy a utilizar estas botellas que también las que ya me siguen pues ya las conocen las he puesto en varias de mis decoraciones y para darle ese pequeño estilo coquet estuve colocándoles ese moño en color rosa y aquí como ven voy a volver a utilizar estas velas como les digo ya están un poco desgastadas pero aún me sirven en la parte de abajo voy a estar colocando esta maceta que la compré hace poco en prichos es de una figura de este muñequito y la verdad me encantó y para darle ese toque voy a poner este lindo letrero en color rosa y así es como voy a estar dejando esta última decoración a mí me parece muy tierna ustedes que dicen y Gracias por ver el video. Así es como hemos llegado al final de este video. Aquí les dejo estas 5 decoraciones que estuvimos haciendo en él. Espero que este video haya sido de su agrado al mismo tiempo que les haya aportado, les inspire y les motive para decorar su mesa de centro o algún rinconcito de su casa que quieran decorar para este mes de San Valentín. O en cualquier otra época del año. Si este video fue de su agrado, espero me puedan regalar un like. Ya saben que es de mucha ayuda para mí. Ya sin más que decirles que Dios las bendiga, que tengan un excelente día y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. Bye.